Hola a todas las personas que están viendo este video. Hoy me encuentro con Don Hernán Godoy. Estamos aquí en su escuela de fútbol, ubicada en la Florida, para saber sobre este nuevo proyecto que está liderando. ¿Cómo nació esta idea, Don Hernán? Mira, esta idea nació con intermedio de mi nieto, Alejandro Muñoz, que jugó, lo hice debutar con 17, 18 años en Santiago Morny, y con otro nieto que después dejó de jugar, ahora trabaja en las minas para el norte. Y otros profesores que también querían trabajar en esta escuela. La escuela partió muy bien, pero después nos perjudicó la pandemia, teníamos una capacidad como de 40, 50 alumnos, y dentro de ella había como 10 señoritas. Entonces, era bastante ameno. El pago de las cuotas mensuales, la venta de la vestimenta, para que sea personal, es barato todo. Siempre ha sido con el fin de aportar trabajo, oportunidades a estos chicos jóvenes, de que prepararlos para si se quieren ir a probar algún club profesional y tengan las herramientas fundamentales para que se fijen en ellos, en su calidad personal. No es para ganar dinero, no. Alcanzan los custos para pagar el arriendo de la cancha, de la municipalidad, pagar la benzina, el traslado de los profesores. Pero mis profesores, el interés de ellos es seguir jugando, porque les gusta jugar. Mi nieto posiblemente vaya a Guatemala, ya lo he estado recomendando, me han dado videos para que se interesaran ya de que lo van a ver. Esta escuela la íbamos a llevar a España también, pero lo que no me gusta es que los padres tenían que pagar el pasaje y ir a algunas pruebas en España, porque hay varias divisiones. Entonces, en el fondo se transformaba en un comercio que es difícil para los padres. No es la idea mía. La idea es que si hay alguno que destaca, que si mandar sus videos para algún club de Europa, de España, de Centroamérica, etc. Y para mí es un fútbol chileno. Seguimos con el proyecto. Ahora, gracias a Dios, hemos vuelto a la cancha. Son dos horas desde seis hasta las ocho de la noche, invierno y verano. Así que esperamos que vengan más niños y niñas, pero estamos azotados por la parte económica. La gente económicamente tiene problemas con el pago de la luz, el pago de la rienda, el pago del traslado, la movilización, los sueldos. Entonces, sus padres muchas veces vienen uno, dos veces, tres veces, y después no vienen. No porque no les gusta la escuela, sino por problemas económicos. ¿En qué otra actividad ha estado inmerso, don Hernán, tras su paso por San Marcos de Arica, su última experiencia profesional de 2018? Mi paso por Arica la última vez, bastante desagradable, porque tuve discrepancias con el presidente, con don Carlos Ferri, que lo conozco desde muchos años, conocí a sus padres. Siempre nos llevábamos bien, pero tuvimos una discusión. Yo también creo que salí demasiado violento en mi declaración, en el sentido de que este equipo lo habían armado él con otro entrenador y no era un plantel como para pelear un campeonato en la primera vez. De ahí las consecuencias que se pasan, de que las amarguras, las derrotas, se aleja la gente de los estadios, etc. Entonces, después me llamaron de otros clubes, pero no quise tomarlos, porque uno con las experiencias que tiene, toda la trayectoria que tiene, no la puede tirar por la borda de que un equipo que no tenga aspiraciones, siempre para ir a salvarlo, porque están últimos en la... Arica lo salvé como cuatro veces, incluso una vez estaba en Guatemala y vine especialmente a salvar a Arica, entonces la gente me quiere mucho en Arica. Siempre haciendo bomberos, apagando incendios. Es distinto el trabajo que hice en el Auda, en Wander, donde en Wander estuve como en cuatro oportunidades y dejé una linda secuela de sacar grandes jugadores, dentro de ellos el Letelier, que después me los traje a la Auda, y haber subido a la Auda a primera división y que se mantiene. Pero me quedo con el Auda de los dirigentes antiguos de Auda italianos, Don Tito Solari, Félix Pagones, Julio Canepa, Valentín Castellani, Víctor Abrucesi, la señora María Carreño, de que quieren de piel al club. Ahí me di cuenta que con 200 jugadores de Auda aprendí a quererlo más en la calle Lira debido a que se preocupaban de la parte social del jugador. Un chico si se casaba, un compañero le mandaban un refrigerador, una cocina, le mandaban muebles para ayudarlo en la formación integral de su casa. Entonces esas cosas no se olvidan. Uno más con piel defiende más los colores de la institución. En cambio ahora ha sido todo comercial, ha pasado no como antes. Entonces esa gente ha fallecido, se ha ido, el club ha caído de mano en mano de personas que realmente no quieren a la institución como la queremos nosotros. Saqué gran cantidad de jugadores de las divisiones inferiores, todos debutaron en primera división, siempre me llaman de distintas partes donde están trabajando o de su vida, de que les he enseñado a ser primero buenos padres de familia, ser personas educadas, que el fútbol se acabe pero que hay que tener una profesión, que hay que desempeñarse en otra actividad para estar preparados. No solo hablar de fútbol, no más. Ahora también ha estado inmerso en lo que es la venta de su nuevo libro. ¿Cómo le ha ido con las ventas de este libro? Me ha ido bien porque más de 4 millones de pesos se han vendido y el libro se agotó. El primer libro, un clavo saca otro clavo, también está agotado, pero ya la imprenta nuevamente los va a imprimir, porque las maquinarias de la imprenta, le faltaban unos repuestos que tuvieron que encargarlos al extranjero. Y la pizarra de clavito también nuevamente va a salir a otra edición, porque ha tenido mucha aceptación. En el primero es una aventura, aventura y anécdota de mi carrera deportiva como jugador. Y el segundo es un manual para un técnico que se inicia, cómo es el trabajo y la formación del entrenador en Europa, la preparación atlética específica del jugador de fútbol. Donde el jugador tiene que estar preparado para jugar los 90 minutos y para jugar dos o tres partidos en la semana, pero para ello tiene que dedicarse por entero al fútbol, una buena alimentación, una buena preparación física y dedicarse de pleno a esto si le gusta. Así va a triunfar y así va a ganar dinero y no va a tener zozobra con lesiones graves. Después de mis charlas de motivación, de la cual también me invitan muchos equipos amateurs, actualmente ahora me están llamando de las municipalidades. Fui a Oballe, me hicieron un homenaje por ser uno de los entrenadores, conjuntamente con Solantay, que hemos tenido una gran trayectoria en el fútbol. También en Pichilemo el alcalde me invitó, fuimos a hacer un show goal y después está en el proyecto de dictar un curso de entrenadores de tres días y llevar un árbitro para que dicte también el de árbitro. Estos cursos por la ANFA yo los he hecho, conjuntamente con el Pollito Belli, con Marco Cornex, que está enfermo y que espero que se recupere pronto. Árbitro, un equipo multidisciplinario que hemos entregado desde Arica a Punta Arena su diploma de entrenador. Y esto con don Justo Álvarez lo hicimos, lo hicimos en la realidad. Pero vino después de la pandemia y hace dos años que se pararon estos tipos de cursos. Ahora, don Hernán, hablando un poco de actualidad, esta semana lamentablemente se informó que Luis Núñez, que usted fue jugador suyo en Unión San Felipe, comenzó una huelga de hambre en la cárcel. ¿Cómo tomó esta noticia? Bueno, siempre cuando aparecen noticias de grandes jugadores que tuve, como Guarquipán, Lucho Núñez, Cataldo, que son talentos del fútbol, que hicieron sonreír y darle felicidad al espectador, a sus compañeros, al público, lo lamento, me da pena, porque como jugador intachable, pero la junta, los compañeros, los barrios, el medio que te rodea, los ha perjudicado. Se han equivocado de camino. Entonces, Dios crea que piense que una huelga de hambre lo va a perjudicar, le puede afectar su organismo, puede fallecer, y no se lo merece. Ojalá, salga de la cárcel algún día y se reúna con sus seres queridos, y que vuelva a jugar al fútbol, que es lo que mejor sabe hacer. Ese sería el ideal. Ahora, don Hernán, también hablando de lo que tiene que ver con la actualidad, ¿quién considera usted que es la persona ideal para que tome el mando en la selección chilena? No he estado nunca de acuerdo con los proyectos que ha tenido la ANFP. Primero, pasaron a llevar lo que dejamos con Fernando Riera, con Pedro Morales, con Lucho Álamo, la Unidad Técnica Nacional, como es en Francia, donde Messier Boulogne, es el señor que dicta las pautas. Ahora estamos llenos de extranjeros, estamos llenos hasta de un técnico que viene de España. no es que uno lo desmerezca, pero acá en Chile no valorizan los chilenos. A sus lantais ni se acuerdan de él. Entonces, así, de Orlando Aravena, de tantos técnicos que hemos atado ahora, naturalmente que le dan nos los acompaña a nosotros, pero hay otros chicos jóvenes que vienen y que son de la escuela nuestra y no los toman en cuenta. Ahora, don Hernán, también sobre la actualidad. Previo a la grabación estábamos conversando sobre el arbitraje, lo que pasó anoche en Cobreloa versus Santiago Wander. ¿Qué le parece la situación, el error cometido por los árbitros? Bueno, contrataron a un señor Castrilli, árbitro argentino, que también la personalidad de los árbitros argentinos, los árbitros brasileños, son muy dictatoriales en sus medidas que toman en décima de segunda en el referado. Siempre están en competencias internacionales. Aquí no se ha trabajado bien. Si él despidió un grupo de árbitros que no reunían los requisitos, ya sea físico, edad, etcétera, etcétera, estos proyectos son partiendo primero con los que arbitran las cadetes. Los torneos de cadetes por la pandemia se pararon. Entonces, la invasión de seis jugadores, cinco jugadores, cuatro jugadores extranjeros por equipo ha perjudicado la salida de chicos, nuevos productos del fútbol chileno. Entonces, ahora cuando se acabe la famosa selección dorada de Zulantay, de la cual Bielsal y San Paoli sacaron provecho también de ellos, no van a aparecer nuevos valores. ¿Por qué no van a aparecer tan tapados? Esto me recuerda al Mundial de 62 cuando Italia vino al Mundial de 62, tuvo que nacionalizar a los oriundos, a jugadores argentinos que estaban jugando en Europa, Grillo y tantos otros, Siburi, darle la ciudadanía, la doble nacionalidad, italiano y argentino. Entonces, acá está sucediendo lo mismo en el mercado internacional. Hay problema de Ecuador que juega con un colombiano, el colombiano con papeles falsificados y que Chile está esperando de que la FIFA castigue a Ecuador y pueda ir a ellos. Entonces, no por méritos deportivos iría a Chile. Eso, el fútbol con el tiempo ha cambiado. El fútbol es comercial. Los representantes de jugadores han matado al fútbol y los presidentes de los clubes también han pasado a ser unos mafiosos que se prestan para vender, transferir, pero no quieren al club, no quieren a su institución, han vendido su institución. Ahora, don Hernán, para finalizar, me gustaría que le dejara un mensaje a sus seguidores y a todas las personas que han estado pendientes de usted tras su última experiencia en San Marcos de Arico y ahora este nuevo proyecto que está liderando. Mira, yo le mando, de todas partes me llaman. Como te dije, estuve en Ovalle y ahora estoy invitado a Arica. Nuevamente, hace los veranos estuve invitado por la ANFA para celebrar el Mundial del 62 y celebrar el Estadio Carlos Dirbo. me invitan especialmente. Entonces, eso indica que de Arica a Punta Arena la gente me quiere, me tiene aprecio. A mí también, de hecho, de menos no estar dirigiendo. Me amarga no estar en lo que me gusta. Por eso que acá en la escuela de fútbol me olvido de todos esos problemas. Pero veo que los entrenadores perdieron el camarín, no mandan. Mandan los representantes, no eligen los técnicos, no eligen los jugadores, no eligen el sistema que ellos quieren jugar, sino que es una máquina de producir venta de valores, como vender un champú, un bálsamo, vender artículos deportivos, etc. No es el jugador que juegue por mérito y que el entrenador lo elige, sino que lo eligen los representantes, los empresarios. Empresario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!